¿Crees en Dios? Cuando vuelo prefiero creer en él que en el piloto del avión. Un trago. A mí a veces me da rabia. ¿Por Dios? Sí. ¿Por? No sé, hace cosas que me parecen injustas. Como que se lleva gente buena, deja gente mala, como a mis papás. Bueno, pero eso es porque generalmente estamos acostumbrados a pedirle favores, pero no a darle las gracias. Claro, como ahora en este momento. Mi mamá decía que Dios nos daba la vida, pero nos dejaba nuestra propia decisión, nuestra... Libre albedrío. Nuestro libre albedrío. No, claro. Santiago, si tú estuvieras solo, yo no estuviera contigo y Dios o el Poder Superior o como sea, te preguntara... ¿Eres totalmente feliz con Gabriela Muñoz? ¿Ella es totalmente feliz contigo? ¿Qué responderías? ¿Cómo, cómo? Dudaste. No, no, bueno, me sorprendiste, pero yo no dudo de mi felicidad. Pero, ¿dudas de la mía? ¿Tú crees que yo soy feliz contigo? No lo eres. No, no te estoy preguntando eso. Tú contéstame, ¿tú crees que soy feliz contigo? Sí, claro, pues sí. Perfectamente bien contestada. Vieja ridículo. Vámonos. ¿Qué dijo? ¡Vieja envidiosa! ¡Vieja envidiosa! Es envidia. A mí no me vas a convencer de lo contrario, tú. El socio y la especie son un par de hijos de la guayaba. Sí, sí, Julio. No, no, es decir no. Bueno, en fin, lo que te quiero decir es que ese no es asunto tuyo. Ah, has estado bebiendo. No, 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 no. No he estado bebiendo demasiado, ¿no? A ver, levántate. Ah. A ver, haz el cuatro. No seas... No, con el cuerpo. Dice, de veras, me parece el colmo. Estás perdido de borracho por un asunto que ni te compete. Bueno, si Santiago y la especie, digo, Gabriela, hacen o deshacen, ¿a ti qué? ¿Cómo, que a mí qué? ¿Sí? ¿En dónde dejan mi calidad de ser humano? ¿Eh? Que soy capaz de empatizar con la miseria. Oye, ¿de qué me estás hablando, Julio? Estoy de acuerdo en que Isabel es una bruja, pero con el socio no se midió. Hombre, ¿cómo la deja de ahí planchando con la cea en la que le hizo? Julio, ese no es nuestro asunto. Dame chance de indignarme, ¿no? ¿De acuerdo? A Isabel le podrían haber cortado la cabeza en la época de la independencia. Sí, sí, bien merecido se lo tendría. Y en la época de Jesús la podrían haber lapidado. Y bien merecido se lo tendría. Pero aún así, aún así, el socio la regó. La especie lo ayudó a regar. Nunca pensé que fueran capaces de caer en una venganza tan ruin, tan baja. ¿Te imaginas cómo es si yo la garrapata de Isabel? Después de haber pasado días ahí arreglando todo. De haber convocado a la familia, a los amigos. Y solo para verla morder el polvo, humillada. Y con las malditas ilusiones rotas. Nunca creí capaz de eso, mi amigo. Y menos a la especie. Y para acabar la frega, el maldito celular, todo el tiempo. ¡Aca afuera! Ajá, a ver. Y por eso te pusiste hasta las trancas. Que no bebía más. Y no es eso, nada más, porque me pongo a... En la profunda decepción, el asco que me produce mirar. Es lo que nos hemos cometido. ¿Asco? Y ahora resulta que te das asco. Incluyete tú. ¿Ah? Tú y todo el renegado. Yo lo doy. Mario, ¿por qué yo qué te hice, hermano? ¿Alguna vez te has preguntado lo que te has hecho a ti mismo? ¿Eh? Igual que todos los miembros del club. ¿Qué no los hicimos? Eramos de cuatrimés capaces de juzgar las cosas. Y las formas de una mujer. Y no fuimos los émbolos de los hermanos Castro porque nos dio flojera. Éramos capaces de sancionar la crisis económica en los sexenios. En una sentada. O decidíamos por quién vale la pena votar. Aunque siempre gane el que nos imponga. Y luego... Pregúntale tú. ¿En qué nos hemos convertido? Un prostático que tiene que ponerle inyecciones a su mástil para que se levante la vela. Y el otro que me indica dinero para regresar a ver a su mujer Puerco Espín para que lo agarre a fregadasos. A cambio de que en la calle lo saluden. Le digan que es un hombre respetable. ¿Qué as? Ah, sí. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Yo qué... Yo igual de jodido, ¿qué? O peor. Buscando siberianas de distinta raza, de distinta complexión y color. Acostándome con mujeres que ni conozco. Con un hijo que tiene que inventar una enfermedad para mendigar. Y durmiendo con la fotografía esa que tengo ahí, llegaron en lugar de tener de cuerpo presente a la cacatúa si tuviera treinta kilos menos. Y la maldita sigue roncando ahí, junto al bebé que adoptó y que se mantiene de la pensión que yo paro. Que yo paro. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos suicidamos? Pues más nueva de hoy. Y el socio. Este imbécil que creyó que la vida fue hecha de verse. Vivir para atrás. Morirse de 15 años cuando tiene arrugas como de 70. No. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Parece que robaron. Santiago, ¿dónde estás? No, no puede ser. Esto parece que fue el demonio. No, sí, yo decía, esta casa está endemoniada. Señora, 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 ¿dónde está? Pero, Mauricio, te quiero como eres. Qué raro, ¿dónde está? Señora, ¿dónde está, señora? Señora, Diana, perdón por la distancia. Qué raro. Sí, sí, yo decía. El demonio, seguramente. Eugenio. Eugenio, te extraño. No. Señora, ¿dónde está? Señora. Señora. ¡Ay, señora! Señora, ¿qué pasó? ¿Dónde está, señora, por favor? Señora. Señora, ¿qué tiene? ¿Se siente bien? ¿Quiere que le ayude en algo que tiene? ¿Quiere que le traiga algo de desayunar? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Quiere que le caliente de lo que sobró el sábado? Señora. No quiere. Mire, señora, ¿estése tranquila? No, no. Pero, ¿estése tranquila? Estése tranquila y ahorita le traigo un tecito, por favor. Qué horror. ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Etel? No sé, Rafael, la señora se siente muy mal. ¿La señora qué? No sé, la señora... La señora está bien. No, no está bien. No está... Entonces, ¿qué te pasa a ti? Yo también. No me digas que está sufriendo otra vez por el marido de tu prima. No, eso no, Rafael. Entonces, dime qué es lo que está pasando. Es que no es justo. Mira todo lo que la señora preparó. Preparó la cena, los invitados. Sí. Toda la familia para que le hiciera todo esto, Rafa. ¿Tú crees que es justo? No se van. Mira. Mira, Rafa. Ya, ya, toda, toda esta familia ya... Cálmate. Ya se fue todo. Espera. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que el mundo nos puede juzgar. Que el mundo nos puede juzgar. Ya, dámela. Ay, pero ¿por qué, Diana? Híjole, quiénes eres. No, no, tú no puedes juzgar. No te exageres. Andale. Pero si ya no tengo ninguna molestia. Además, es bien extraño, pero... Checa, ni siquiera engordé nada. Yo creo que hasta enflaqué. Estuvo bien. Es como si nunca hubiera estado embarazada. Pero bueno, me imagino que la vida continúa, ¿no? Oye, Pau, ¿y tú te quieres volver a embarazar? No sé, la verdad... Mira, yo creo que si Milagros no nació es por algo, ¿no? Tal vez no es el momento adecuado para que Eugenio y yo seamos padres. Y, no sé, he estado pensando y me gustaría estudiar, tener una carrera, buscar un buen trabajo y luego ya pensar en hijos, pero pues tu hermano está empeñado en que quiere ser papá. ¡Ey, Cecilia! ¿Dónde están? No, pero tú tienes que hacer lo que creas. Aquí están. Pues sí. ¿Qué hubo le? ¿Saben lo único bueno de lo que pasó con el taller? Es que por fin puedo dormir mis horas. Asolearme en mi azotea, nada más me falta un clamato al Pacífico aquí enfrente. Sí, claro, y nosotros aquí teniendo la ropa. Soy todo suyo, soy todo suyo, hagan conmigo lo que quieran. Oye, ¿y en la tarde no tienes que hacer nada? En la tarde, sí, pues sí, tengo que ir al taller a ver qué onda. Acuérdate que soy un hombre responsable, un hombre trabajador y pronto un padre responsable. A ver, pues ayúdanos, ¿no, chiquito? Que se vea la responsabilidad. Yo sabía que no tenía que venir a esta casa a ella. Dos mujeres juntas son un infierno. Ahora me van a poner a trabajar a mí, en mi propia casa. No, no, no. Al rato van a poner un sindicato, me van a tener aquí trabajando, lavando. Sáquense a bañar. Ya quisieras, chiquito. No, 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 no. Yo voy a ser papá y entonces a lo mejor lavaré uno, dos, que tres pañales. Eso si quieres tener hijos conmigo, ¿eh? Porque si no, lo puedo hablar aquí con cualquier señora de la colonia. A ver, señoras, ¿quién quiere tener un hijo con el miembro más prominente de la familia Román? Ya, ya, déjame estar enseñando tus miserias, Eugenio, ya. Ay, oye, ya quisieras, ¿eh? Míralo en la cara. Ay, ya. Son tan estrellas, nada más. ¿Cómo te gusta llamar? Oye, ¿qué crees que vas a hacer tú como en tres años? ¿Cómo te ves? Yo ya con mi propio taller. Trabajando los siete días de la semana. Ah, ¿y para mí no va a haber tiempo o qué? Bueno, seis días. Voy a tener tres asistentes para estar contigo, ¿eh? Y eso sí, voy a ser un papá muy feliz. Pues ya déjala. Oye, Pau, ¿y tú qué quieres hacer? Oye, pues, me imagino que voy a estudiar odontología y voy a sacar unas excelentes calificaciones. ¿Y qué? ¿Y nuestro hijo? Ya no le estés molestando con eso. ¿Y tú, Diana, como qué te imaginas que vas a hacer dentro de dos, tres años? ¿Cómo te ves? Híjole, no sé. No sé, pero... Pero yo creo que salirme de mi casa y eso ha sido lo mejor que me ha pasado. Es como si me dejaran libre de repente. Pues sí, Isabel, yo estoy muy bien. Muchas gracias. Dime, ¿en qué te puedo servir? Pues no, todavía no he sabido nada de Álvaro y estoy muy preocupada. ¿Y tú, supiste algo de Santiago? Ay, qué barbaridad, sí, doble preocupación. Claro, de todas maneras, mantengámonos en contacto, ¿sí? Está bien, Isabel, ¿eh? Muchas gracias. Y cuídate. Gracias. A ver, dime, Cayetana, a tus cincuenta y seis años, ¿serás capaz de mostrarte desnuda frente a un hombre por primera vez en tu vida? ¿Qué haces despierto a estas horas, Julio M.? Tú eres un aristócrata, ¿eres un aristócrata? Típico, la primera vez que la naturaleza me despierta temprano y a nadie se le ocurre tocar la maldita puerta. ¡Especie! ¿Por qué no te apareces ahora que estoy despierto? Bueno, excepto por la perrada que le hicieron a la bruja de Isabel. Bueno, ¿dónde están todos? Ahora estoy despierto. Esto no me está gustando nada. Los viejos son los únicos que se levantan de madrugada. Los despierta el miedo de dormir. Quedarse dormidos para siempre. Duérmete. Duérmete. Otra vez el maldito buzón. Santiago, esto es verdaderamente ridículo. A menos que te hayas muerto. No tienes ninguna excusa para no responder a todos mis recados. Bueno, mira, te he mandado nueve, diez recados. ¿Que tú no entiendes el significado de la palabra urgente? Pues te voy a seguir llamando hasta que explote el maldito buzón. Oiga, licenciado, ¿y entonces cuándo me mudo? Cuando quieras. Ya. Pues ya. Voy a tener que hablar con el dueño de mi departamento a ver si llegamos a algún arreglo. Estás helada, te estás muriendo de fuego. Tendríamos que ir al departamento a cambiar. Impulsivo. ¿Quién tendrán a ser tan impulsivo? Vámonos a conocer el maldito. ¿A poco no te gustó? Me encantó. Iría de nuevo ahora, otra vez. Lo único que... Lo único que me duele de dejar el departamento es dejar a Don Omar. Bueno, pero no lo vas a dejar, bruja. Lo puedes visitar cuando quieras. O mejor, lo puedes llevar de visita al departamento con nosotros cuando tú quieras. Bueno, pero yo sí voy a cumplir mi promesa, ¿no? Como alguien que conozco que quedó de hablarle cuando murió su hermana y nada. ¿Cómo sabes que no lo he llamado? Porque soy bruja. Me duele dejarlo, Santiago. Me duele pensar que va a estar solito ahí en el departamento. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Una vez Don Omar me comentó de sus locomotoras y sus trenecitos, ¿sabes? que la consentida de sus locomotoras se vea descompuesta. La miris, esa. Uy, estaba tristísimo. Oye, ¿y si... si le regaláramos una? Lo mato, ¿verdad? Lo mato. Buenos días, señorita. ¿Cómo está usted? Ay, amaneció usted un poco triste. Y eso no es correcto en una belleza como usted, ¿eh? A ver, le voy a echar tantita agüita para que no se sienta usted tan abandonada. Y hace, le voy a dar, ¿sabe qué? Su... su cascarita de huevo triturada. Y verá cómo se va a usted a poner más bonita de lo que está. Qué chula se ve. Oiga, ¿y sabe qué? Le voy a poner un poco, un poco de asiento de café. Shh, que no me oiga nadie. Ese es el remedio secreto de mi hermanita, la que está ahí en Cidándaro. Por eso tenía unas plantas tan bonitas, ¿sabes? Ay, preciosidad. Pero, ¿sabe qué? Que no tengo café. Ay... Bueno, se preocupe usted porque ahorita lo voy a conseguir. La Gavita siempre tiene... ¡Gavi! ¡Gavita! ¡Gavita! ¡Gavi! No. No ha llegado esta muchacha. Ay, me dejó solo muchos días. Bueno, ¿sabe qué, preciosa? Vamos a dejar el asiento de café para más tarde. Le prometo que voy a la tienda a comprarlo. Voy a prepararme mi cafecito y luego con los asientos se los... Voy a... ¡Ay! 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 ¡Ay, este dolorcito! ¡Ay, este dolorcito! ¡Ay! 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 Hijo del agua. Ay, Omar, es que eres muy güey, viejo tonto. ¿Cómo se te ocurre atrancarte de pozole en la noche? Eso es muy dañino. Y ese pozole de doña Panchera de la esquina me cayó como patada de mulas. Ay, Cuki. Cuki ya te llevó la fregada, mija. Ya no hay para dónde hacerle contigo. A ver si hay ahí. ¿Estás cambiando de tema? No, a ver si está ahí la locomotora de Don Omar ahí. Ay, papi. Ay, el celular. Madre mía. Cosito de peluche, no me dejes solo. Yo te necesito. Añoro tus ojos, añoro tus brazos. ¿A qué añoro tus ojos? ¿Qué voy a añorar yo? ¡Nada! Es un mono inútil. Me da mucha vergüenza, de veras, me da mucha vergüenza tenerte que molestar tan temprano, pero no tenía ninguna otra persona a quien acudir. Ay. ¿Qué te pasó? Debe ser un dolor muscular. Tú no te preocupes. No te preocupes. Oye, regresar a Denver, donde está tu mujer, donde perdiste 20 años. A ver, permítame. María, 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 por favor. ¿Qué, señor? Están tus años limpiando la alberca y todavía no sabes. Mira, fíjate. Cuidado, señorita, voy a pasar. Fíjate. Pase, pase. Fíjate bien, mira. Metes, sacudes, sacas. Metes, sacudes, sacas. ¿Viste el juego de muñeca? Por favor, más atención. Oye, que bien manejas eso, ¿eh? Sí. No, ya ni me recuerdes lo de Denver, hermano. Me siento suficientemente miserable. Hermano, perdón, pero esas fueron tus palabras. Las dijiste la otra noche en casa de Julio. Sí, sí. Tienes razón. Tengo que aceptar que es ahí en Denver donde yo sé cómo manejar el negocio. Ahí tengo mis contactos y mis clientes. Hermano, por favor, te ruego que me ayudes. ¿Y yo cómo puedo ayudar? Pues, necesito que me prestes un dinero para mi viaje. Oye, ¿de cuánto estamos hablando? Pues, mira, yo creo que con unos cinco mil dólares me alcanzaría para ubicarme y para mantenerme el primer mes. Ya después, pues, tendría que matarme para buscar otra opción y, bueno, poder subsistir como pueda. Va a ser muy duro, pero no tengo alternativa. Ya, me gustaría apoyarte, hermano, pero no dispongo de esa cantidad. Después de la cirugía, estuve mucho tiempo sin trabajar. Tuve gastos inesperados con lo de la boda de Paulita. Sí, sí, sí. Bueno, y además, pues, tengo que cumplir con mis obligaciones mensuales. Sí, sí. Te entiendo. Ay, oye, oye, ayúdame, por favor. A ver. Pues, sí, eh. Entiendo tu situación, mano. Y también te envidio. Tú por lo menos tienes esta casota y tienes a tu mujer y tienes coches y buena ropita y un buen empleo. De verdad, yo creo que estás bien. Yo no, yo no tengo nada, mano. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame a subir, por favor. Ay, ¿y a todo esto qué opina Santiago? Ay, mano, ay. A él no le importa en absoluto lo que me pase. Está demasiado ocupado con su noviecita. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Bueno, como te decía, no tengo tal cantidad, pero, pues, creo que puedo ayudarte con algo. Pues, te lo agradezco, de veras. Oye, Ernesto, quito estas vidrieras, mano. No me hacen sentido. Muy mal. ¿Sabes qué me recuerda? Allá en Evergreen, así tenían de estos ventanales con todos los vidrios antivagas. Eso era horrible. A ver, pues, algo es algo. Pues, sí. Bueno, de todos modos, te lo agradezco. No, hombre, no hay por qué. No sabes lo difícil que es pedir prestado. Bueno, pues, nos estaremos viendo por ahí. Ojalá tu negocio en Denver funcione. Hermano, hermano, ven acá. Muchas gracias. Muchas gracias. De veras, Ernesto, te agradezco mucho. Mucho. No es para tanto. Qué ironía de la vida, ¿no? Tener que pedirle un favor a un amigo cuando tu propio hermano ni siquiera se interesa por tu situación. Ya verás que nos va a ir muy bien. Ya cuando esté ubicado, hasta puedo mandar por aquí para que te vayas conmigo a Denver. Eso espero. Vas a ver que la cosa se va a poner. Listo. Me tardé porque... Ay, como que el papel no me gustaba. ¿No sabes lo bonito que está? Le va a encantar. Tiene chispas, hecha luces. ¿Qué? Es que me acabo de acordar que le tengo que entregar a Mauricio unos documentos y se va a Monterrey. Ciérrale, vámonos. ¿Quieres que me vaya en taxi? Ay, por favor, Gabriela, vámonos ya. Cierra y vámonos, hombre. Te voy a dejar y nos vamos. No, 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 no. ¿Qué haces aquí? No fui capaz de irme sin verte. Necesitaba verte. Yo también me moría de ganas de verte. ¿Y tu coche? De aquí, en la esquina. ¿Tú cuándo te vas? Pasó mañana ya. Te entrego el departamento. Pues por lo menos me hubiera gustado ayudarte a empacar o, no sé, ayudarte con los trámites. Para lo que tengo. Digo, empaque mi ropa y mis libros. Las artesanías que compré en Coyoacán. ¿Qué es eso? Es una cursilería, pero... No, Mauri, no, no. Me lo regaló mi mamá y es algo que es muy querido para mí. Por favor. ¿Qué es tu tipo de sangre? ¿Esto? Sí. No, no, es demasiado. bueno, bueno, por lo menos si me accidento me van a poder hacer una transfusión de tu tipo de sangre. Qué útil, ¿no? por lo menos dicen que ese tipo de sangre es bueno para todos, ¿no? O sea... Dios, no, no, ¿no? Por lo menos ��여 religion de lo mejor. Por lo menos de la sangre. Gracias por ayudarme a enfrentarme. Voy por mi maneta. Pues al parecer tendremos que aprender a vivir el uno sin el otro, ¿no? A vivir separados, por lo menos. Bueno, pues vamos a tener que aprender a... a seguir viviendo, Mauri. Te voy a extrañar muchísimo. No, ni me digas, yo te voy a extrañar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ojalá puedas visitarme pronto allá. Ojalá, pero eso sería muy lindo. Mira, en este abismo de intranquilidad que tengo, siento que nos vamos a volver a ver. Eso me da cierta luz. Ojalá. Bueno, pues ya vete. No se te va a ir el avión. Vete. ¿No te gustaría venir a Monterrey conmigo? ¿No te gustaría venir a Monterrey conmigo? Sí. Sí, 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 me gustaría. Vete. 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 ¿Qué? ¿Qué? Don Omar Don Omar ¿Por qué me dejaste tanto tiempo? Le regaló el mar ¿Santiago? Sí, me llevó a Veracruz a conocer el mar ¿A Veracruz? Sí, le trajimos un regalo Un regalo muy bonito No, hay camarones No, no son camarones, háblalo No No No, no, la hija Ay, don Omar ¿Verdad que es tan linda? No Santiago se acordó que la Miri se estaba enferma Y entonces le trajo esta para que pudiera seguir jugando Ay, pero ¿por qué? Pero una máquina está muy decida Qué bonita está, ¿verdad? ¿Sabe qué hace? Echa chispas, tiene humo, se le prende su lucecita al frente ¿Sabes cómo le voy a poner a esta? ¿Cómo? La grande ¿La grande? Sí Gracias No, no me... No chille que me va a hacer chillar Oye, que... No, no me... ¿Ya te salió, no? No, nomás me tomé un cafecito Porque anoche, viejo güey, este se dio un atrancón de pozole de cero en la patria Y me cayó mal, Gavita Me hace muy mal la noche ¿A pesar de qué vamos a hacer? ¿Qué? Voy a tirar mis cachivaches ahí en la casita Sí Y le voy a preparar un té bien cargado para que se le quite su luce Ay, gracias, Gavita Mientras vaya conectándole y viendo cómo conoces Sí, 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 mi grande La voy a echar a volar ¡Gavita! Libre Gavita, Gavita Salvador vino y te dejó ese recado ¿No lo firmó? ¿No? ¿Y sabes qué? También vino este señor, este... Julio M. Ayer Gracias, don Amor Ahí voy, ¿eh? Mi tenisito Hay que ponerlo bien